muy buenas a todos bienvenidos a after kobe hoy tenemos almejas salteadas con mantequilla de ajo y chile que haremos primero vamos a colocar todas nuestras almejas en un bol y retiraremos las que estén muertas como esa por ejemplo lo siguiente que vamos a hacer es cubrirlas con agua que estén bien cubiertas de agua porque porque la vamos a depurar un poco vamos a quitarle esa suciedad que tenga entonces una vez que las tengamos cubiertas agregaremos tres puñados de sal sin miedo a la sal y vamos a removerlas un poquito y lo que sucederá ahora es que la almeja comenzará a depurar el agua y quitará todas las impurezas que tenga adentro entre ellas la arena la dejaremos durante dos horitas más o menos en una sartén a fuego medio colocaremos 50 gramos de manteca cuando ésta se funda agregaremos 30 gramos de ajo bien picadito y lo vamos a pochar muy suavemente para que el ajo no tome color y tenga una textura muy blandita cuánto tiempo lo vamos a pochar cinco minutos una vez que tengamos el ajo pochadito agregaremos 10 gramos de chile triturado sofreiremos durante tres minutos más y comenzaremos a añadirle toda nuestra parte líquida a la salsa primero que nada el azúcar que son 10 gramos luego 70 gramos de mirin y en este caso lo vamos a ir 50 gramos de soja que lo tenía mezclado con 100 gramos de caldo de pollo llevaremos toda esta preparación a ebullición cuando rompa a hervir contaremos 15 minutos y una vez pasados de tiempo pondremos a punto de sal y reservaremos nuestra salsa miren qué buena pinta tiene nuestras almejas ya están depuradas prácticamente han soltado bastante impureza en el fondo tenemos la arena lo que haremos será escurrir la bien y lavarlas nos pasaremos directamente a poner una sartén a fuego bien fuerte y cuando esté caliente agregaremos las almejas las vamos a tener un minutito porque porque queremos que se caliente un poquito la almeja y ya cuando empieza a tomar un poco de calor la almeja se van a abrir todas al mismo tiempo y de manera más fácil pasado este minutito vamos a añadir un chorrito de aceite y lo que haremos será saltear las un poquito que nos va a dar un sabor tostadito de la cáscara y se lo va a aportar a la salsa que va a estar muy pero que muy bueno más o menos de tiempo será un minutito dos minutitos como mucho pasado este tiempo vamos a añadir toda nuestra salsa y prácticamente nuestras almejas se van a empezar a abrir o sea y a medida que veamos que nuestras almejas se van abriendo lo que haremos será algo muy sencillo ir retirándolas porque las vamos a retirar porque si no se nos va a pasar la almeja y nosotros queremos que quede el bichito entero dentro de la concha si queda muy pasado al final termina siendo algo muy chicloso de comer entonces retiramos bien todas las almejas golpeamos las últimas para ver si se abren eso es un buen truquito y cuando se abran retiramos todas y nos pasamos a emplatar en un platito blanco que se luzcan bien nuestras almejas colocaremos todas con cuidado como pueden ver han quedado muchas con la carne bien llena algunas se han pasado evidentemente porque es algo que se abren todas al mismo tiempo se van abriendo poco a poco entonces uno tiene tiene que ir con un poquito de cuidado una vez que tengamos todas las almejas bien colocadas lo que haremos será bañar la bien con toda la salsa que preparamos no vamos a dejar nada la sartén la vamos a añadir toda y esto no va a terminar de calentar la almeja porque evidentemente eso enfriar un poquitín entre que la sacamos y la ponemos en el plato y por último el toque fresco un poco de cebolleta china picada bien finita sólo la parte verde que nos va a dar un frescor muy bueno y va a contrarrestar todo ese sabor potente que tiene la salsa y ahí lo tenemos si les ha gustado suscríbase al canal muchas gracias por ver al final está la receta y hasta otra